¿Ya le confirmaron que murió? Ya El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas Ya está confirmado mi amigo Nos llegaron por afuera wey Traían tubos, palos, pistolas wey Un compita que mataron le dieron Como siete balazos wey Ya estaban los cuerpos inertes Ya inertes Los siguieron golpeando Incluso a uno le picaron la cabeza Con un picayelo Ya que había fallecido Para después quitarle toda su ropa Lamentablemente uno de los chavos Que yo llevaba lo mataron Les repito No hay ningún muerto Y vuelvo a decir Gracias a Dios En este momento No hay ningún muerto Tenemos 14 lesionados Dos de gravedad Cuatro que ya están por salir Y darse de alta Y los demás están Estados La verdad Fueron fatal Fue una pesadilla para mí Para mis hijos Este Fue horrible Yo nunca esperé esto Yo sabía que había una rivalidad Muy grande Pero no creía llegar a tanta crueldad Porque fue una crueldad Lo que hicieron La verdad La policía que existe ya En la zona de la porra Dice Yo me deslindo Le empieza a pegar a la zona A la gente de la porra ¿Qué hace la gente de la porra? Pues empieza a salir a los camiones ¿Qué pasa cuando sale la gente a los camiones? La misma porra de Querétaro Sale a la zona de los camiones No existe Ahora sí que cuando Todo está coordinado No hay ningún pretexto Todo estaba Acondicionado Para que la gente de Querétaro Le pegara A la gente del Atlas Desde que llegamos Y desde que nos fuimos Tuviste varios Varios lesionarios Tuviste familiar Mi mamá Mi papá Y dos hermanos Y mi novia Estamos en un familiar Somos de Peña de Bernal De ahí nos pasamos a A lo que es ahí El partido De ahí empezaron Golpes por todos lados Se veían Y de repente Se nos rincaban por palcos Por todos lados Llegaron Yo corrí con mi mamá Con mi novia Protegiéndolas hasta la cancha En la cancha Varios videos De las que nos están pegando Mis hermanos Que hacen camisas allá A ver si nos están pegando Hasta que nos No sé Cuando nos dejaron Salimos corriendo Al estacionamiento Ahí gente de Querétaro Nos ayudó a A ir por camisas Y regresar Al estadio El camión Pero A mi novia Y mi mamá Si le despedaron Lo que pasa Que yo tengo muchos años Moviendo a la porra De Atlas De Chivas De América De aquí de Guadalajara Y en los 15 años Que tengo Nunca había vivido Como lo que viví hoy Lo que pasa Es que había Muy poca vigilancia Entonces Se salió de control Nosotros sabemos Que esto Puede Detonar en todo esto Pero Esto que vivimos ahí Fue algo así como Como de El crimen organizado O sea No No eran No eran aficionados De De Querétaro De acuerdo Este Entonces Bueno Lo que yo viví ahí Y los policías No hacían nada Platícame Rápido Nada más Sobre cómo Los agredieron Porque trae Los cristales Rotos Estábamos Allí En el estadio De Querétaro Ahí le llaman La jaula Y es donde meten Los autobuses De la porra Visitante Y ahí En la jaula Fue donde empezaron A llover piedras Por todos lados Y ahí fue Donde nos agredieron En ningún momento Nos agredieron Afuera del estadio Fue adentro Del estadio Estamos aquí en Celaya Estamos esperando Los autobuses Que vienen con sobrecupo De gente Que se quedó allá Porque los cuicos Nos sacaron en putiza Y Y este Nos teníamos que venir En chinga Pero ya estamos Esperándolos aquí Para repartirnos A la gente Que se quedó Lamentablemente Uno de los chavos Que yo llevaba Lo mataron Y a mí A mí Gracias a Dios Me salvaron Unos güeyes De Querétaro Me subieron A su palco Al parecer Que traigo No sé si me fracturaron El brazo Los culeros Es que al parecer Los cuicos Nos pusieron No cerraron la puerta No podíamos salir Y le abrieron Las puertas A los güeyes De Querétaro Y sí Como ese Julio No había No había cuicos Cadón Yo volteé Para todos lados Y no Un puto Me pegó No sé si con manopla No sé con qué Me pegó El culero Pero bendito sea Dios Aparecieron Unos ángeles Y me subieron A su palco Cabrón Y a dos morros Más Y los que me subieron A su palco Les decían Ya dejen los hijos De su puta madre Bájanos Bájanos Los decían Cabrón No los bajamos Hijos de su puta madre Y ya yo me salí Por la escalera De palcos Cabrón Y este Y ya Empecé a organizar Acá afuera Que se tranquilizaran Porque empezaron A romper vidrios De autobuses Y la chingada Pero ya Después me cayó Y el 20 pues cabrón Que si no haya sido Por esa gente De Querétaro No sé qué hubiera pasado Cabrón Le doy gracias a Dios La neta Y si un puto Me dio un putazo Eran como 10 cabrones Que yo nomás De repente Los vi en frente Cabrón No sé de dónde Los chingados Salieron por arriba Por abajo Por un lado Es que estoy seguro Que a los cuicos Les abrieron la puerta No es posible Que en menos de un minuto Ya estaban acá Nosotros cabrón Si estaban hasta Del otro lado No Estuvo Estuvo horrible Me dieron un chingo Este morro Cabrón Porque ya saben Es la gente Que es bien a toda madre Llevaba un ambientazo Me dio un chingo No es que ya Nos corrieron De Querétaro No se quedó El responsable Y su esposa Para ir a reconocerlo Yo me quise regresar Cuando nos avisaron Que Mendoza Estaba muerto Cabrón Y no era un solo policía En todo el estadio Y esos güeyes Tenían todas sus rejas Sin candado De repente Nos llegaron Por los dos lados Y por afuera Del estadio O sea Cómo se metieron Por afuera Nos llegaron Por afuera Traían tubos Palos Pistolas Un compita Que mataron Le dieron Como siete balazos A otros Los acuchillaron Bien machi De aquí De mi barrio Mataron a dos Y pues son Treinta muertos En total Y cien heridos De gravedad Y pues otros Que nos localizan Que no han localizado Que no sabemos Si están vivos Muertos O donde están Pero si Güey Neta Nos tenían Una trampa Bien acomodada Nosotros Encerrados En la reja Y esos güeyes Nos llegaron Por todos lados Y pues si Todo verguiado Hoy Me estaban pegando Con toaletos Como los que traen Los policías Que parecen Pinches espadas De De la guerra De las galanches Que se estiran Me dieron Con esos madres Con extintores Y con unos Los palos Que traen Los perros